Música Munga Ilarias, higaptu wakonde boy Aguleina wa studi, hini ngine moto We are killed in the studio Arilega lenjinu mieno vikia Arilega lenjinu mieno vikia Nani yeto, merko ya teka Mashavi, anosaru wangataranjamye Mashavi, anosaru wangataranjamye Lakwa ni gine, nikalele nyeru Gugnugulo, jamye nyu ni mandikia Gugnugulo, jamye nyu ni mandikia Arire, arire Música 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!